Y que pasa amigos de youtube como se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien porque aquí estamos en league of legends claro que si a petición de ustedes vamos a jugar chog y jungla en esto que se llama maineando campeones Antes de iniciar quiero mandarle un saludo a carol que ha estado comentando aquí en los videos de league of legends un saludito para ella si ustedes quieren que yo los salude me pueden dejar un comentario en este video y diciéndome que campeón les gustaría ver para esta sección Vale amigos bueno no siendo más vamos a iniciar aquí con nuestro amigo choggy bueno el aquí el trindamer no se que mierdas hace esta afk no me ayudó no hizo una bueno no hizo nada Ok lo que hizo fue joderme la jungla gracias gracias Bueno aquí por lo menos me colaboró bueno ya recuperamos la Vale 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 que tenemos que tener en cuenta a la hora de junglaar con choggy vale que tenemos muchísimas posibilidades podemos armarnos tanques Podemos armarnos daño podemos comprarnos diferentes objetos según vaya la partida pero en esta ocasión voy a mostrarles más o menos cómo funcionaría choggy Tanque vale en la jungla Ya que pues no me gusta mucho AP porque no tiene demasiada resistencia Vale aquí tenemos ya la jungla completa tiene muy buen gankeo Y al final queda con muchísima muchísima vida Bueno ni siquiera la dejamos utilizar a Ash Eh no la dejamos ni siquiera utilizar el flash El silencio de choggy viene muy 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 bien Ojito Ojito vamos a cubrirlos un poco y bien Bueno salió excelente nuestro primer gankeo El kit de habilidades de choggy es bastante bueno es muy bueno para el riqueo El problema que tiene es que son skillshots Osea prácticamente si no pegamos estos skillshots No vamos a obtener No vamos a tener un resultado óptimo con choggy en la jungla Bueno me gusta maxear alternar entre la Q y la W Vale no vamos a maxear ni la Q ni la W de primeras Si no vamos a alternar vale Q, W, Q, W Me gusta tener un daño Osea no depender de solo una habilidad Sino que si no pego una Vamos a ver aquí tiene guard Si no pego una Pues tengo la La de respaldo Bueno vamos muy bien 1050 de orito Ya podríamos estar volviendo Aquí vamos a volver 1200 de orito Entonces vamos a armarnos Podemos armarnos el SMI de tanque Que es el que nos vamos a armar en este momento O el de AP El problema es ese Que no vamos a aguantar nada Absolutamente nada En cambio si nos armamos el de tanque Y utilizamos esta maestría de fuerza ancestral En el late game No vamos a tener menos de 4000 de vida Osea va a ser una brutalidad Va a ser una brutalidad la cantidad de vida que vamos a tener Osea vamos a ser Muy 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 buenos tanques Aparte de que vamos a tener buen daño No hay que subestimar la R de chon Ojito por acá Porque tiene muchísimo daño Además de que vamos a estar prácticamente Que asegurando Ok Vamos a estar asegurando objetivos Con nuestra R Ya sabemos que Bueno O para los que no saben La R de chon Termina siendo más fuerte que el SMILE Osea les no Va a ser muy complicado que nos roben Excelente Ay ok ok Aquí me lo puedo Ah no 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 Vamos a ver si Ayudamos aquí Bueno Utilizo el El correr este Vamos a intentar llenar las cargas lo más pronto posible Y aquí vemos 40 segundos de enfriamiento Se reduce a la mitad de este enfriamiento Y ya tenemos 200 de vida adicionales Osea cada carga son 100 Y además de la maestría de fuerzas ancestral Ya tenemos 140 Creo que logramos el máximo de esta maestría Son Podemos alcanzar Creo que 300 Ush Vean como quedaron Como quedaron El Nocturne Ush Oh my god Vale 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 Pensé que se me iba a ir Ush Pensé que se me iba a ir Bien Bien Este es el problema de Choggy Ese es el problema de Choggy Como pudieron observar Falle la Q y la W Prácticamente quedé sin habilidades En ese momento Osea No se a que se devolvió el Víctor Pero bueno Nos regaló una killcita Que no nos viene nada mal Además de una carga más Una carga más Y vamos a intentar ayudar al Grinda Ush Excelente Bien Excelente Excelente Vamos A comprar Vamos a comprar Ah vamos a comprar Una vara Una vara de las edades La cual nos va a dar La cual nos va a dar oro Eh perdón Nos va a dar Vida Y también nos va a dar daño Hay que tener aquí Cuidado Vamos a ayudar Al Tryndamere Vergas von Van Es Es Sin F Es Les Vale, 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 vale Creo que... Bueno, 3x3 salió esta TF Bueno, daño prácticamente ninguno Por parte de MF No Vale, vale, vale Dios, se salvó a Oliver Pero si el... Pero el Víctor si le te da lux Cuidado, bastante, bastante ¡Ay! No le alcancé No le alcancé a tirar la R No le alcancé a tirar la R a nuestro amigo Si no, no moríamos No moríamos Aquí sí nos confiamos Mucho ojito ¡Uy! 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 Y nos salvamos Nos salvamos Nos salvamos Gracias Bueno, igual también a MF Logramos morderla Llevarnos la acumulación Lo están haciendo ¡Estos salen jugando! ¡Uh! ¡Sí! ¡Salvamos aahíbrete! ¡Eh! Bastante daño el que tiene El Choggy El Nocturn Bueno, Sanne Uy, que bien Vale, vale, vale El Iber se acaba de robar el palo La Ash me tiró Me tiró el ulti No me dejó llegar Lo iba a morder, hubiéramos asegurado Pero bueno Iber de excelente trabajo Como supor se acaba de robar El varón Bueno, aquí estamos Bueno, ahí también Le íbamos al KS Ese fue el problema Este es el problema Que tiene especialmente nuestro Choggy Cuando fallamos nuestros skill shots Uff, nos salvamos de manera milagrosa Vale, logramos salvar aquí Y a la Caitlyn también Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, gracias a nuestra cantidad de vida Podemos tanquear tranquilitos Bueno, el Trindamer nos regaló aquí el varón, yo creo Se fue solo Bueno, no volvió a tiempo Se regaló Y bueno, esto tiene, nos peleamos 5 contra 4 Aquí tenemos varón free para ellos No, no pudimos salvar a la... No pudimos salvar a la Caitlyn mal posicionado, la Caitlyn quedó prácticamente se regaló ahí Y eso va a ser dragón épico para el enemigo Pero bueno, por lo menos vimos más o menos como funciona Choggy en la jungla Ya esto tiene algunas variaciones Ustedes pueden armarle un poquito más de AP, un poquito más tanque, un poquito más de resistencia mágica Ok, muere Oh my god Ush, no morimos aquí de milagro Pero la partida se acabó Bueno amigos, espero que les haya gustado Así más o menos se juega el Choggy jungla Ustedes le pueden hacer las variaciones que deseen Pero en los comentarios me pueden dejar Que tal les pareció el Choggy jungla O si quieren ver algún otro campeón Algún consejo Si ustedes son main Choggy Pueden dejar consejos también aquí en los comentarios Recuerden seguirme en mis redes sociales Darle like si les ha gustado este video No siendo más amigos Me despido y nos vemos hasta la próxima